Y yo soy de niña conmigo, sé que pronto estaré los primeros Esa cabeza que no me creo, sé que pronto estaré Donde no sabes que estoy, te colgando en tus manos Así que no me dejes caer, sabes que estoy Cuidando en tus manos Tenido poemas de límite y letra Tenido pensiones de cuatro poemas Tenido las voces esperando en pareja Y cuando estuvimos por mi